Vayamos ahora, de vuelta, asalto, ¿verdad? Pero en este caso, local de Villis. Este local se asaltó ayer en horas de la tarde. Estoy hablando del local ubicado en Gualdino Ramón Lovera y Teniente Etienne, zona norte de Fernando de la Mora. De este mismo local, en estos días tuvimos la información de que se tuvo la tentativa de asalto, ¿recuerdan? Y el asaltante fue emboscado por la policía. Corrió, hubo una persecución, incluso un enfrentamiento con la policía y cayó abatido Antonio Franco, de 19 años. Este mismo local se estaba asaltando cuando ocurrió el hecho. En esta semana fue eso. No quiero meter el día, pero fue hasta ayer por allí, sí. Sí, hasta ayer nada más. Uno de los favoritos, por lo visto. Yo, por lo menos, es la tercera cobertura de asalto que hago en este local. En este local. Ayer se asaltó. Este local llegaron de vuelta entre dos armas de fuego. Las empleadas estaban por cambiar, porque iban a entrar el otro grupo, el siguiente grupo, y estaban medio distraídas. Y llevaron las tres cajas registradoras, incluso más la caja fuerte. La policía, al menos, no nos dijo el monto, pero nos enteramos que serían unos siete millones de guaraníes el botín que se llevaron estos moto asaltantes, ¿verdad? Estos moto asaltantes, en este caso, ¿verdad? Porque estaban en una motocicleta y asaltaban, ¿verdad? Y asaltaron de vuelta el susto, lógicamente, para los funcionarios, el botín que se llevaron. Y la tercera visita, al menos en caso mío particular, que estoy realizando como cobertura, la tercera visita de los mal llamados malvivientes, porque hoy día son los bienvivientes, ya no son malvivientes. Claro, son los que están mejor viviendo, mejor parece. Pero algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer, no puede ser, este... Mismo la cadena tendría que ver algún tipo de seguridad privada. Y la cadena le pone a un hombre, supuestamente, guardia. No es guardia el que controla quién entra y quién sale, ¿verdad? Que hoy día te mide la temperatura y te ponen un alcoholcito en la mano, y nada más que eso. O está mirando el... Sí, la pantalla. Es lo que van en el fondo a ver si nos roban o qué. Alguien pone un artículo en el bolsillo. Nada más que esa es la función de esa persona que está supuestamente como guardia, pero al fin y al cabo no es su guardia. Bueno, tiene ni siquiera arma como para defenderse a sí mismo, ni mucho menos a sus compañeros de trabajo. Mario León, oficial de la Comisaría Segunda Central de Fernando de la Mora. Estaban realizando lo que sería la limpieza para los posteriores de entregarle al siguiente turno. Y prácticamente le tomaron de sorpresa. Uno de los sujetos prácticamente vació las tres cajas registradoras. Posterior, el otro sujeto le agarró a una chica y le alzó hasta donde está la caja fuerte y prácticamente llevaron toda la plata que tienen en ese momento la recaudación en el día y malo guardado. ¿Cuántos momentos son las víctimas, son las denuncias que nos llevaron? Y en las denuncias no precisaron el monto. Manifestados que iban a estar realizando primero el arqueo para posterior dar aviso cuando fue el monto que se sustrajo. Probablemente una suma importante, si es que... Y probablemente, probablemente. El monto exacto no manejamos, no sabemos, porque como le dije que iban a estar realizando esos arqueos, posteriori iban a estar avisando otra de acá para asentar en los informes correspondientes. ¿Es que llegaron con armas de fuego? Ambos sujetos llegaron con armas de fuego, ambos sujetos. ¿La apestaron ahí a la...? Exactamente, como le dije, prácticamente le agarró de sorpresa a las chicas. Cuando están realizando las limpiezas, acomodando los artículos de la bóndola, ingresaron estos sujetos.